Hola amigos, soy José Luis Orozco y en ese momento me encuentro aquí en Tlanepantla Estado de México en Gelamex. ¿Por qué razón? Ah, porque les estamos preparando un evento muy importante para todos ustedes. Claro, un evento tecnológico. El día 16 de mayo les vamos a esperar en el Salón Victoria a las 6 de la tarde. ¿Qué van a aprender ustedes? Vengan. Tenemos aquí por ejemplo este vehículo. Es un SEAT León. Este posee una gran cantidad de módulos, sensores y actuadores. ¿Y qué crees? El día 16 de mayo a las 6 de la tarde en el Salón Victoria aquí de Tlanepantla Estado de México un evento. Así es que te invitamos. Gelamex te espera. 16 de mayo, Salón Victoria, Tlanepantla Estado de México. Te esperamos. ¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días. Saludos cordiales a los que asisten aquí a su canal FD Automotriz. Este video está dirigido para aquellas personas que están estudiando la mecánica, para aquellas personas que están estudiando la electricidad, es decir, para aquellos técnicos en formación y también para los autoentusiastas que les gusta reparar ellos mismos sus coches, bien sea porque para ellos es un pasatiempo o también porque no han conseguido ese mecánico que le pueda dar servicio a sus unidades de transporte, a sus vehículos de paseo. Amigos, el tema de hoy, diagramas de cableado. Recuerden que yo utilizo el pack mecánico de tecnología compartida. Utilizo la laptop Maximus, pero también utilizo los discos duros. En este caso, tenemos un disco duro de 2 terabytes que se llama Titanium. Voy a abrir aquí un diagrama de Chrysler para enseñarles a manejar diagramas. ¿Por qué voy a utilizar Chrysler? Porque Chrysler es fácil y difícil a la vez. Así que ya verán de qué les hablo. Sin embargo, si ustedes aprenden a leer los diagramas, por lo menos en Chrysler, lo van a poder leer en todas las marcas de vehículos. Simplemente ustedes se adaptan al fabricante o a la marca de autos. Recuerden, amigos, que lo más importante para usted aprender a leer diagramas es tener información técnica, mis amigos. De nada sirve ver este curso cuando usted no tenga un pack mecánico. Ya la incorporación de un pack mecánico, compañeros, es algo indispensable. Así que, por lo menos en este caso, me he visto muy beneficiado con los amigos de Tema Compartida. Por ahí les dejaré los enlaces para que pregunten costos. Vamos adelante, compañeros. Aquí, en este pack mecánico, tenemos mucha información disponible. Son 2 TB de información y los principales programas. Michelon Data, Autodata, hay muchos allí, compañeros. Amigos, nacionales de agencias. Vamos a entrar a Chrysler. Yo voy a buscar un año 2001. A pesar de que estamos en el 2019, compañeros, hay que empezar por lo más sencillo, ¿cierto? Me gusta el manual del Dodge Neon. Le vamos a dar clic acá. Señores, para los que tengan el pack mecánico, este video le cae como anillo al dedo. Los que no tengan, cuando lo compren, ya podrán sacarle provecho a este video. Vamos a buscar información del año 2000. En este diagrama, podemos entrar en la sección 8W, que se llama Sistema Diagrama de Cableado. Aquí hay algo muy importante. Por eso me gusta lo de Chrysler. Información general sobre los diagramas de cableado. Aquí, compañeros. Ya les voy a leer. Esto que está aquí, compañeros, es información universal, no solamente para Chrysler. Aquí dice, los diagramas de cableado están destinados a proporcionar información relativa al cableado de los vehículos. Para utilizar de forma efectiva los diagramas de cableado de Chrysler y de otras marcas. ¿Ok? Hay que comprender todas sus funciones y características. Mis amigos, una de las cosas que tienen los diagramas a nivel universal, es que el lado de alimentación positiva, casi siempre va por encima. ¿Está bien? Va por encima del diagrama. En la parte superior va a ir todo lo que es el lado positivo. ¿Está bien? Y casi siempre el lado de masa va a ir cerca de la parte inferior de la página. Una cosa muy importante, compañeros. Dice, todos los conmutadores, componentes y módulos se muestran en posición de reposo con las puertas cerradas y la llave fuera del interruptor de encendido. Esto es muy importante a la hora de interpretar un diagrama, ya que una mala interpretación nos va a llegar por un camino errado. Ya les muestro ejemplos, amigos míos. Continuando, mis amigos, antes de comenzar a leer diagramas, debemos que saber la teoría, señores, la información sobre los circuitos. Aquí un poco más pequeño. Perfecto. Vean. Recuerden que los colores de cable casi siempre se expresan en inglés. Y va a tener, son las iniciales del color. Aquí en esta tabla de código de color de cables, pudieran hacer una pausa, tomarle una foto. La pueden guardar en su teléfono inteligente para cuando ustedes investiguen cableados, se vayan poco a poco aprendiendo los colores de cables. ¿Ok? Ven acá. ¿Qué dice aquí BL? Azul, de blue, negro, black, brown, marrón. Son las iniciales, señores, únicamente de cada cable. Aquí en inglés y aquí en español. Vean. Dark, dark blue, azul oscuro. D es dark, oscuro. Dark. Vean. Verde, oscuro. Gris. Etcétera. Recuerden que la primera sigla es el color principal del cable. Y la segunda es la franja. Es decir, aquí podríamos hablar de un cable azul claro, light blue con yellow. Es decir, azul claro con franja amarilla. Es para que sepamos interpretar. Primero, el color del cable y segundo, la franja. ¿Está bien? Aquí hay una leyenda que me dice la identificación de los códigos de cables. Los circuitos son, se enumeran así parecidos. Los nombres de los circuitos siempre son así en siglas. La primera letra va a corresponder de la identificación del circuito principal. Ahorita vamos a hablar sobre ello. ¿Está bien? El segundo número, que está acá. Vean que está aquí. Es el calibre del cable. ¿Está bien? Vean, el calibre, el grosor. Esta vez es un cable número 18. Calibre 18. Como tercero, tenemos acá la parte del circuito principal. Varía casi siempre según la función del equipamiento. Pero casi siempre, compañeros, nosotros vamos a estar viendo. Es la primera letra, el calibre del cable y el color del cable. ¿Está bien? Entonces, el circuito es un circuito A. Este circuito A es directo de batería. Un cable calibre 18. Y es azul claro con franja amarilla. Aquí lo dice. Vean, azul claro con hebra amarilla o franja. Este es para darle un ejemplo. ¿Dónde se encuentra esta tabla sobre la primera letra? Aquí, mis amigos. Si volteamos las páginas, aquí aparecen funciones de los circuitos. Aquí, compañeros. Miren, el circuito es un circuito A942, calibre 18. Ah, ok, miren, es una alimentación de batería. Es directo de batería. No es necesario pasar el switch para que sea alimentado. Cuando sea, cuando comience por letra B, control de frenos. C, climatización. En la mayoría de los circuitos, ustedes van a ver que comienzan por F. F significa circuitos protegidos por fusibles. Tomen también esta fotografía. Los que todavía no tienen el pan mecánico. Aquí. Tómenle una foto ahí. Háganle un captura de pantalla. ¿Está bien? Vean, es una información muy importante. Lo segundo que debemos tener en cuenta, recuerden, compañeros, que estoy resumiendo. Ustedes van a buscar su pan mecánico y van a hacer esta labor. Y aquí se encuentran los símbolos, señores. Estos símbolos son estándar a nivel internacional. Cualquier manual de fabricante, le va a traer estos mismos símbolos. Y lo grandioso de este manual, por lo menos en el Dodge Neon, nos indica qué significa cada componente. Voy a darle despacio para que ustedes vayan viendo. Recuerden, de nada sirve ver el video si después ustedes no tienen información técnica. ¿Está bien? Señores, esto es fácil de aprender. Como en el trabajo diario. Trabajando diariamente, señores, ustedes van a saber todos estos símbolos de memoria. No es nada difícil. La verdad. No es nada difícil. ¿Está bien? Ahora sí, vámonos a los diagramas. Bueno, mis amigos, vamos a continuar. Vamos a buscar un par de ejemplos. Recuerden que les dije que por favor sacaran una foto a esto. Lo tuvieran a mano y sacaran una foto a esto que está acá. ¿Está bien? La función de los circuitos, compañeros. Y colores de cables. Recuerden. Vuelvo a poner aquí. Sáquenle una foto a esto, mis amigos. ¿Listo? Vamos a sacar una foto a esto, compañeros. ¿Listo? Ok. Continuamos. Aquí hay un par de circuitos de ejemplos. Vamos a analizarlos de manera breve. Y vamos a hacer ejemplos prácticos en diagramas. Ven acá, mis amigos. Recuerden. En la parte superior está la parte positiva del circuito siempre. Y hacia la parte inferior siempre está la parte negativa o la parte de control. ¿Está bien? Como medida general para los manuales del fabricante. Señores, aquí rápidamente vemos que hay un par de fusibles. Recuerden que esto es un diagrama ejemplo. Hay un par de fusibles, ¿cierto? Pero estos fusibles no todo el tiempo reciben energía de la batería. ¿Por qué? Aquí me dicen. Este fusible va a ser alimentado tanto como este. Es cuando usted esté en Start o en Run. Aquí también en Start y en Run, compañeros. ¿Está bien? Esto no va directo a batería. Usted va a pasar Switch. Aquí es que se va a alimentar. ¿Está bien? Bueno, por darles un ejemplo. Usted abre el vehículo. ¿Está bien? Y usted no va a ver estas advertencias. Ni de la luz de freno. Ni del ABS. Hasta que usted no pase el Switch. ¿Cierto? Pone el Switch en On. Se ilumina el tablero de instrumentos. Y estos hondillos prenden. ¿Cierto? Dependiendo del caso. Amigos. Esto es para que lo dijeran con calma. Por favor. Con calma. Vean. Ustedes poco a poco van a ir leyendo este manual. Y este manual le explica qué significa cada cosita. Sin embargo, lo vamos a leer de manera breve. Aquí indica que el circuito continúa en otra hoja. ¿Está bien? Cuando ven un triangulito. Significa que aquí viene un circuito que viene de otra página. Ah, usted quiere saber este circuito que está acá. ¿De dónde viene? Usted busca el 8W35-2. ¿Qué significa eso? En cada página le aparece el número de la página, compañeros. ¿Está bien? Si ustedes van acá, por lo menos. Aquí. En diagramas de cableado. Vean que cada componente tiene su identificación. Aquí. ¿Vieron? El aire acondicionado está en el 8W42. Bloque de fusibles en el número 1161, etc. Así es que ustedes van a buscar. ¿Está bien? Cuando usted busque en aire acondicionado. Vean. Aquí le aparecen todos estos componentes. Y usted va pasando la página. ¿Vieron? Aquí está. 8W42. ¿Vieron? Airbag es 8.43. Y así sucesivamente. Y lo mencioné anterior. 8.44. Movemos aquí de nuevo. Diagramas de cableado. Este es el índice principal. Si usted quiere buscar sistemas de arranque. Es en el 8W21. Y usted le da clic acá. ¿Está bien? Pero seguimos todavía en información general. Vamos acá entonces. Seguimos compañeros. Aquí. Vamos acá. Ok. ¿Qué es esto? Es un foco. Es una lámpara compañeros. Recuerden. Los símbolos utilizados son similares a los utilizados a escala mundial. ¿Está bien? Usted se memoriza todos esos símbolos señores. Que es fácil de entender. Y va a interpretar los diagramas. Recuerden. Cuando usted lee diagramas y los interpreta. El diagrama te habla. El diagrama te explica el funcionamiento del componente. Amigos. Muchas veces. Uno sabe. Cómo funciona un componente. Simplemente leyendo el diagrama. ¿Está bien? Por darle un ejemplo. Vean. La luz de advertencia del freno. ¿Está bien? Vean. También la utiliza. El sistema de ABS. ¿Está bien? Cosas así. Por darle un ejemplo. Depende del modelo de veinte. ¿Está bien? Vean. Aquí. Esto que está acá. Es el tablero de instrumentos. Aquí aparecen varios focos. ¿Cierto? Pero recuerden. Que el tablero de instrumentos. Le aparece. Mucho más cosas. ¿Verdad? Por eso que le aparece. Líneas discontinuas. Cuando le aparezcan. Las líneas continuas. Significa que el componente está completo. ¿Está bien? Recuerden. Líneas discontinuas. Aquí faltan más personas. Más componentes. ¿Está bien? Vean. Vamos acá abajo. Aquí hay un conector compañeros. Conector C110. Líneas discontinuas. Dice. Indica que los cables forman parte del mismo conector. Pero también me indican de que este conector tiene más pines. ¿Está bien? En el conector 110. Este es el pin 36. Este es el 37. Y este es el pin número 5. ¿De acuerdo? En el conector número 2. Este es el pin número 11. Recuerden lo que le dije yo a ustedes compañeros. Aquí. Conector 2. Pin número 11. El circuito se llama G9. Señores. Si ustedes buscan sus apuntes. El circuito que empieza por G. Significa indicadores compañeros. Todo lo que son luces indicadoras. Es calibre 20. El grosor del cable. Y es gris con raya negra. Recuerden compañeros. Gris con raya negra. G9. ¿Cómo sé yo eso? Les repito. Vamos acá. Gris. GY. Con franja. Negra. ¿Dónde está aquí la negra? Negra con BK. GY con BK. ¿Cierto? ¿Está bien? Y el nombre del circuito. O la función. Aquí está. Acuérdense de eso. Es la G. Y esto me lo sé casi que de memoria. Circuito de monitorización. Indicadores. Circuito que empiece por F. Es protegido por fusible. ¿Está bien? Entonces. Seguimos otra vez aquí arriba. Con el ejemplo. Aquí. Entonces. Compañeros. Vean otra cosa. Este es el conector. ¿Cierto? Cuando usted desconecta un conector. Usted va a ver machos y hembras. ¿Cierto? Vean. Ustedes van a saber que aquí por lo menos. Las cavidades machos. Van hacia dónde. Hacia el tablero. Y las cavidades hembras. ¿Hacia dónde van? Hacia el módulo de ABS. Así usted va a saber. A dónde agarra cada sección del cableado. Recuerden compañeros. Empalme. Empalme. Es S. Splice. 112. Es el número del empalme. Este es el empalme número 108. ¿Para qué se usa este número? Para saber dónde está ese empalme en el vehículo. ¿Está bien? Entonces. Vean que el empalme significa que hay varios circuitos atados. Un ejemplo. Aquí hay un empalme. ¿Cierto? Pero no me muestra más nada. Ah. Ustedes quieren ver el empalme 108. ¿Qué más tiene? Busquen el diagrama 8W46. Y ustedes van a ver qué más hay atado allí. ¿Está bien? Ven acá. Controlador de frenos anti bloqueo. Ven. ¿Por qué aparecen líneas discontinuas? Porque el componente no está completo. Como el módulo de frenos anti bloqueo de ABS tiene como 40 pines. Y aquí nada más hay cuatro cables. ¿Está bien? Ven aquí. Las descripciones internas se dan para indicar la función del circuito. Aquí le aparece qué significa cada circuito dentro del módulo. ¿Está bien? Y recuerden que el nombre del componente también se hace o es el mismo cuando ustedes buscan la vista del conector. ¿Está bien? Por eso que hay que manejar en inglés, compañeros. Vamos a estudiar perfecto en español. Pero a la hora de practicar, compañeros, en inglés. Vean que los colores de cables están en inglés. ¿Está bien? Blue light. Azul claro con franja negra. Gris con franja negra. Verde claro con franja naranja. Gris con negro. Gris con negro. ¿Vieron? Fácil. Poco a poco ustedes van familiarizándose. Disculpen. ¿Está bien? Entonces, compañeros. Hay que tener los manuales para que usted pueda practicar. Vamos a otro ejemplo y ya vamos enseguida a buscar unos diagramas e interpretarlos. Aquí, mis amigos, hay otro diagrama. ¿Cierto? Vean. Indica que hay un empalme interno que se muestra en otro sitio. Este empalme está dentro del tablero de conexiones. ¿Está bien? Tablero de conexiones es la fusilera interna. ¿Ok? Aquí indica el empalme y el lugar donde el empalme se muestra completo. Es decir, hay que un empalme CS213 y donde se muestra completo es en el 8W1218. ¿Está bien? Ven acá. Aquí indica el número de espigas de colector. Significa, coector número 1, pin 5. Coector número 1, pin 6. ¿Está bien? Coector número 4, pin 6. Coector 10, pin 4, etc. Esta es la parte macho del circuito. Esta es la parte hembra del conector. Aquí está el interruptor descendido. ¿Está bien? Aquí muestra la leyenda en cada posición que hay. Cuando está en el número 4, está en accesorios. Si lo ponemos en el número 3, está en lock. En lock significa que está bloqueado el volante. ¿Está bien? ¿Ok? En 0 está en off. En 2 está en run. Y en 1 en stack. Cada posición lo indica a ustedes. ¿Está bien? Cuando ustedes leen diagramas, los diagramas le hablan. Vean que aquí va hacia masa. Y ustedes dicen, wow, pero aquí trae positivo, alimentación positiva y el switch da continuidad hasta masa. ¿No habrá un corto? No, no va a ser ningún corto porque simplemente las luces son los que frenan la corriente. ¿Está bien? ¿Perfecto? Entonces, compañeros, vayan leyendo todo esto. Cuando ustedes aprendan a interpretar los diagramas, se van a dar cuenta de algo que está acá. Un ejemplo, conmutador de presión de aceite de motor. Para los que estudian mecánica, saben que un interruptor de presión de aceite de motor es normalmente cerrado. Y la masa la da a través de la rosca del interruptor. Es decir, usted enrosca el interruptor al motor y el mismo motor le da masa. Disculpe. El mismo motor, el mismo motor, el bloque del motor, le va a dar tierra a este interruptor. Y ese interruptor es normalmente cerrado. Aquí el diagrama se equivocó. Lo puso normalmente abierto. Recuerden que los diagramas se muestran con las puertas cerradas, sin la llave en el encendido, todo apagado. ¿Está bien? Entonces, aquí debería estar fechita de estar acá, normalmente cerrado. Para que cuando usted pone el switch en on, ¿está bien? Cuando usted pone la llave en on, aquí va a llegar positivo a este foco y como aquí va a haber masa, él se va a prender. Por eso es que cuando usted pasa el switch, la luz del aceite no va a apagar hasta que usted prenda el vehículo y haya presión de aceite. Recuerden, como este switch es normalmente cerrado, la tierra va a viajar por acá y la tierra va a subir y a donde va a ir la tierra, va a llegar hasta acá. ¿Está bien? Aquí va a haber tierra siempre. ¿Ok? Cuando ustedes ponen positivo, aquí está la tierra, aquí prende el foco. Una vez que encienden el vehículo, hay presión de aceite, este switch se abre. Al abrirse el switch, aquí ya no va a haber masa. Por ende, la luz del aceite se apaga. ¿Está bien? ¿Vieron cómo se interpretan los diagramas de manera fácil? Y quien dice eso, dice otro componente. ¿Está bien? Voy a dejar acá un momento para que tomen alguna foto los que todavía no tienen el pack mecánico. Vamos a ponerlo más pequeño. Allí. Tómenle una foto y después lo agrandan. Aquí está mejor. Le toman una foto y después lo agrandan. Tómenle una foto y después lo agrandan. ¿Está bien? Bueno, mis amigos, ahí tienen los símbolos, tienen la identificación de los circuitos, tienen los colores de cables. Es hora de buscar unos diagramas verdaderos y hacer algunas interpretaciones. Voy a la pausa, me tomo un vaso con agua y seguimos. Compañeros, en este Dodge Neon acabo de buscar el diagrama del sistema de arranque. ¿Está bien? Ven acá, compañeros. Esto que está aquí es la fusilera externa del vehículo. Centro de distribución de extensión. Aquí está la batería. De la batería sale un cable grueso, ¿ok? Que va hacia dónde? Hacia la fusilera. Vean que ese cable es calibre 8. ¿Está bien? De la batería, ¿ok? Al poste positivo hay los cables. Uno para la fusilera, grueso, rojo. Y uno, grueso, rojo, que todavía es más grueso, calibre 6. ¿A dónde va? Al motor de marcha, compañeros. Al motor de arranque. Ese famoso cable rojo, grueso, que ustedes ven al arranque. Bueno, aquí está, compañeros. ¿Está bien? Vean. De la batería va a la fusilera. Y de la batería va al motor de marcha. Y aquí, en el conector del motor de marcha, va también empalmado, compañeros, un cable grueso, protegido por fusible. ¿A dónde? Al alternador. Al generador. ¿Vieron? ¿Ok? Es decir, ustedes para este modelo de vehículo van al motor de marcha y este cable, salen dos cables. ¿Está bien? Uno para la batería, otro para el alternador. ¿Vieron? Y ya sabe. Ah, mira. El cable que llega al alternador, al poste positivo, es calibre 8. ¿Está bien? Ah, vean esto, compañeros. Hay muchos amigos que tienen problemas con los Dodge Neon, que no carga el alternador. No manda a cargar la batería. Y muchas veces hubo un corto, bien sea que voltearon la batería, la pusieron al contrario, lo que sea, y queman este cable fusible. Vean, dentro de ese cable hay un enlace fusible. ¿Qué pasa si se abre este circuito, compañeros? El generador va a trabajar, va a producir energía, pero va a llegar hasta acá. La energía no va a pasar por acá y no va a cargar la batería. ¿Está bien? Hay muchos casos que me dicen, no, mira, Felipe, yo mandé a revisar la computadora, está en perfecto estado. Yo desmonté el alternador y lo mandé a revisar y está en buen estado. Felipe, ya he cambiado dos computadoras, he cambiado dos alternadores. Felipe, esto me tiene loco. Prendo el vehículo y se me descarga la batería. En pocos minutos, Felipe. Ah, y le pregunto yo. Si tú testeaste este cable grueso que llega al alternador, le mediste continuidad, por lo menos, al motor de arranque, o agarraste un multímetro y mediste continuidad entre el póster positivo del alternador y el póster positivo de batería. Ojo, previamente desconectando acá y desconectando acá. ¿Está bien? O fácil, usted enciende el vehículo. Al encender el vehículo, utiliza el multímetro en escala de voltaje. Mieres acá. Ah, mira, perdí el vehículo, Felipe, manda 14 voltios aquí. Ah, pero aquí hay 12. Ah, ¿por qué? Porque estos 12 es simplemente la carga de la batería. No está llegando del alternador, no está llegando a la batería. ¿Qué hay, probablemente? Un circuito abierto. ¿Qué hago yo para saber fácilmente? Agarro un cable de auxiliar baterías, un cable de auxiliar vehículos, lo pego aquí y le hago un puente hasta acá. Ahora, si con eso ya todo se restablece, aquí hay un circuito abierto, compañeros. Cambio este cable y se acabó el problema. ¿Vieron que el diagrama te habla? ¿Qué me dice aquí el diagrama? Que el motor de arranque, vean, va a recibir positivo de la batería y la tierra la hace el mismo motor de arranque. Va atornillado a el bloque de motor o va atornillado a la transmisión automática. Por eso es que es muy importante limpiar las masas del bloque. Una masa de bloque del motor que no esté bien limpia o que esté parcialmente rota va a interferir en el trabajo del alternador, va a interferir, compañeros, en muchas cosas. ¿Está bien? Déjame hacer una pausa. Disculpe la diserrupción, compañeros. Ahora bien, cuando usted da arranque, da marcha, que está la tierra presente, ya que el módulo o la computadora de motor le suministra tierra, vean, al relé, cuando las condiciones están dadas, si hay una transmisión automática, tiene que el carro estar en par o en neutro, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Si la transmisión fuera manual, hay un interruptor detrás del pedal del crotch para cerrar el circuito y que el relevador entre en funcionamiento. Aquí está todo, ¿cierto? Pasa el positivo para acá, se cierra aquí porque esto se energizó, ¿y a dónde va la corriente? Al motor de arranque. ¿Está bien? Bien, entonces, compañeros, aquí fácilmente usted puede comprobar a la hora de que el carro no quiera dar marcha. Usted comprueba todos estos ítems, compañeros. ¿Está bien? Recuerden, ah, quiero saber dónde está la ubicación de este posible. Está en el 8W108. ¿Está bien? ¿Dónde está? Ah, aquí, compañeros. Aquí es un cable rojo, circuito A, calibre 14, compañeros. Vean. Este cable que está aquí es cable 14, color rojo. Ah, que este cable se dañó. Lo vamos a sustituir. Bueno, compañeros, pone un cable calibre 14. Y si pueden poner el mismo color, mejor. No van a poner un calibre ni 16 ni 18. ¿Está bien? Ah, mira, aquí se me dañó este cable. Señores, aquí es un cable de control. Vean. Cable, color, cable, color canela. Calibre 20. ¿Vieron? Aquí el cable es calibre 14. Hay que respetar los cables, compañeros. Vamos a buscar aquí refrigeración. Vamos a buscar aquí refrigeración, compañeros. Los abanicos. ¿Está bien? Buscamos por aquí. A ver qué aparece por aquí. A ver qué aparece por aquí. Sistema de combustible encendido. Vamos a buscar aquí los electroventiladores, compañeros. O el relevador del ventilador. Vamos acá. Aquí. Vean. Vamos a dar vuelta la página. Aquí el relevador del ventilador se muestra mejor en la página 8W42.5. Estamos en el 8W30. Vamos a buscar 8W42.5. Vamos acá. 8W42.5. Aquí. Buscamos la página número 5. Aquí. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se ubica de manera rápida? Aquí. Vamos a hablar sobre el sistema de refrigeración. Compañeros. Estamos aquí en el sistema de refrigeración. ¿Está bien? Vean que aquí sí se muestra completo el relevador del aire acondicionado. Perdón. Del ventilador del radiador. ¿Está bien? Para este modelo hay un solo relevador. Existen vehículos que tienen dos, dos relevadores para alta y baja velocidad. Hay vehículos que tienen hasta tres relevadores para alta, media y baja velocidad. Entonces, compañeros, ven acá. Este es el relevador. Esta es la parte de control del embobinado. Y este es la parte de potencia. Vean que el relé va abierto, normalmente abierto. Aquí recibe una alimentación a través del fusible número 6 en la fusilera externa, en PDC, de 30 amperios. ¿Está bien? Vean que el cable es un cable calibre 16, color gris, que llega hasta el relevador. Cuando, aquí, compañeros, vamos a ver acá. En la parte del embobinado. Hay una parte que tiene que ser masa. Vamos a ver. Ok. ¿Qué les dije yo? La parte positiva siempre está al principio de la página. Y la parte negativa o de control está en la parte inferior. Vean, control del relé del radiador. El PCM, compañeros, proporciona masa para que active el embobinado y por inducción magnética se atrae este pin para acá y baja el positivo. ¿A dónde? Al ventilador del radiador. Vean que el ventilador del radiador tiene un cable hacia masa. ¿Está bien? La masa es la masa G103. Pero vean que este cable de masa va empalmado con otros componentes. ¿Está bien? Es decir, que usted saca la tierra G103. Usted la libera del bloque o de la carrocería. No es de ella. Y no va a trabajar ni el electro ni va a trabajar otros componentes. Así que cuando usted tenga un problema que varios componentes no trabaja, revise primero la tierra. Esta tierra puede estar suelta. ¿Está bien? Entonces, este es un cable verde claro, calibre 12. ¿Está bien? Y aquí el lado negativo es calibre 14, en negro. El lado positivo para el relevador, ¿de dónde viene? Pasa por un empalme que alimenta otros circuitos, pasa por un conector, conector C104. Y aquí me dice, si el volante es a la izquierda, como normalmente son en nuestros países de Latinoamérica, pasa por el fusible número 10 de 15 amperios. Si el volante, si el vehículo es volante a la derecha, pasa por el fusible número 11 de 15 amperios. ¿Está bien? Y vean, este fusible o este fusible va alimentado únicamente cuando usted pasa el switch a ON o le da marcha. Si usted no coloca la llave y no pasa switch, no abre el interruptor de ignición, no va a haber alimentación, compañeros. ¿Está bien? Entonces, una de las maneras de ver si el ventilador trabaja es a través del escáner, colocándole tierra en la sección de actuadores con el escáner. O, ustedes sacan el relevador, hacen un puente entre estos dos pines y debería trabajar el ventilador. Vean, como trabajan los circuitos, ¿cierto? Vean acá, conmutador de ciclo del aire acondicionado. ¿Está bien? Vean, el conmutador de alta presión y de baja presión. ¿Vieron? Para el NEON hay dos interruptores. Interruptor de baja presión e interruptor de alta presión. Cuando todo esto se cumple, compañeros, estos dos switches se cierran porque usted seleccionó el aire acondicionado. Aquí, compañeros. Cuando yo selecciono el aire acondicionado, ¿está bien? La selección llega hasta acá. Si hay gas, aquí se cierra. ¿Ok? Igual que acá. Y va a llegar el requerimiento, ¿a dónde? A la PCM. Si este interruptor está malo, o este está malo, no llega la señal de requerimiento, compañeros. Es una manera fácil de ustedes revisar. ¿A través de dónde? De los diagramas. Miren, compañeros, yo conecto con Bon 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 el aire acondicionado, pero no enciende. Ah, pero ¿será que la PCM está recibiendo esa señal? Usted mete en el escáner y va a ver si lo recibe. Si no lo recibe, revise estos interruptores. ¿Vieron? Es una manera fácil, compañeros, de interpretar los diagramas eléctricos. ¿Vieron que este circuito es F12, cierto? Alimentado por posible. ¿Está bien? Calibre. Aquí está. Calibre 18. Azul claro con franja blanca. Azul oscuro con franja naranja. Gris. Azul oscuro con franja blanca. Calibre 20. Calibre 20. ¿Vieron? Calibre 22. Muy importante, compañeros. Señores. Hasta acá. Creo yo que vamos a dejar este capítulo. ¡No! ¡Vamos a ver! ¡No! Gracias por ver el video.